¡Toy! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¿Está cansadito el toy? ¿Está cansadito el toy? ¿Sí? 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 ¿Está cansadito el toy? ¡No, no! ¿Quién está? ¿Quién es? A ver, no sabemos cómo se llama la chica. Ven aquí, Gordy, ven. Gordy, di algo. Di algo, cariño. Bueno, vamos a andar un poquito, ven. ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, toy! ¡Toy! ¡Mira, toy! ¡Mira, toy! ¡Mira, toy! ¡Mira qué guapos son! ¡Se llama guapa! ¡Se llama guapa! ¡Está muy contento el toy! ¿Tú cómo te llamas, cariño? ¿Eh? ¿Tú cómo te llamas tú? ¡Ven! 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 ¡ Muy bien, bueno, decimos adiós Adiós, adiós, chica Mira, mira Mira el gordí Mira el gordí Sí, sí, tengo chuches, vale Ahora te doy chuches, cariño Muy bien